El sueño de muchos niños de tener una bicicleta se está haciendo realidad. Gracias a la campaña Regálame tu Bicicleta, liderada por la gestora social del Valle del Cauca, que ha logrado motivar a los vallecaucanos para que regalen las bicicletas que ya no usan a los niños que viven en barrios de ladera y zonas rurales del Valle del Cauca. Las mandamos a arreglar y ahora las estamos repartiendo en las instituciones educativas que tienen niños lejos de la institución educativa, entonces en como dato para que ellos tengan esa posibilidad de transportarse y llegar a su institución educativa. Estas bicicletas se pintan, se restauran y se entregan en óptimas condiciones. En esta oportunidad fueron cedidas a la institución educativa José Celestino Mutis del Corregimiento de Guavas y a la institución Simón Bolívar del Corregimiento de Sonso, para que sean compartidas por los niños que viven lejos de la escuela. Ayuda a fortalecer la educación a través de esta plataforma, que es de darnos, osequearnos las ciclas y los zapatos, que son de gran beneficio para nosotros. Y también ayuda a los estudiantes que viven muy lejos a ingresar a un establecimiento educativo. Yo quiero esta bicicleta porque es del mismo tamaño de mi altura. Porque me gusta andar con la bicicleta, ir para la casa con ella. Vivo lejos, vivo hasta la floresta para allá. Yo quiero que venga la bicicleta para venir para la escuela y hacerle mandado a mi mamá. Venir con la bicicleta para la escuela y también para salir con ella. La campaña Regálame tu bicicleta invita a todos los vallecaucanos a vincularse, para que juntos hagamos sonreír a muchos más niños vallecaucanos.